Que Orlando y yo hemos estado enamorados desde que éramos muy niños pero mi mamá jamás lo ha estado ¿Entonces por qué te anhelaste conmigo Isela? ¿Qué es lo que quieres? Tiene una prueba que marcará el destino de este amor Podría estar embarazada Mañana voy a tener que hacerme una prueba de embarazo Y si sale positiva, eso cambia en todo Descubre qué pasará este martes Yo no creo en los hombres